Aunque sé que no es fácil decir la verdad Esa es una situación de desamor absoluto cuando tú sientes que tu pareja se empieza a distanciar de ti y en cierto modo lo niega, pero tú empiezas a notar un grado de frialdad bestial Esa es una de mis favoritas, la melodía es muy variada, baila mucho, pero la letra es absolutamente brutal Entonces me apetecía cantar una canción con la que me emocionará